Da igual, lo paso muy muy divertido. Es un señuelo muy interesante para los jargos, os lo recomiendo muy bien también. Y luego, ya lanzar más lejos, buscar pelágicos, tipo las palometas blancas, ovitas, cosas así. Y es 8,9 gramos. Este color, plateado con cabezas rojas, sensacional para esto, también UVLs, palometroncitos, va súper bien, ¿de acuerdo? Ah, también contra la arena, así, luminos y bailos, también le he mirado bastante bien, y alguna otra cosilla, y a veces fue apuntado también este así, rosadito también, ¿de acuerdo? Pero lo que más me gusta es este, con este así, plateado, con cabezas rojas. Esto, habéis visto, es el mismo, el mismo vino, ¿vale? Entre medidas, lo que os digo, el más pequeñito, naranja, doradas, cosas así, en bahías, el de 5,8 gramos para los jargos en zonas rocosas, vais a perder un montón, y en cambio, para lanzar lejos, pelágicos, esto es excepcional, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.